Es que este chico era un gran actor. Y dije, estoy segura que me estaban poniendo el cuerno. Entonces agarré mi corazón roto, me voy a vengar. Me la va a comer fría, toda. Intentando desbloquearlo, cuando brincan dos mensajitos. Hola, mi amor. Acá me sentí tan descolgada, fue como... Y era tanta tristeza y tanto coraje de haber puesto en otra persona mi poder. Y yo estaba bien rota, pero tenía alguien ahí que me decía... No te preocupes amiga, ¿quieres que...? Nos vamos a desquitar. Y yo, claro que sí. Jessica Segura, la presentadora de Envinadas, rompió en llanto tras revelar una vivencia personal que transformó por completo su visión sobre las relaciones y el empoderamiento personal. Ese momento marcó un punto de inflexión en su vida. Y es que Jessica, antes de embarcarse en una relación con Adrián Pous, con quien compartió escenario en el programa, Inseparables, Amor al Límite, Jessica Segura había contraído matrimonio con Mario Pasos. Eso fue algo que me destruyó. Y que, honestamente, les digo con el corazón en la mano a todas. Sin embargo, tras tres años de matrimonio y cinco de noviazgo, decidió solicitar el divorcio debido a una infidelidad por parte de su entonces esposo. Este episodio triste dejó una profunda huella en ella moldeando su percepción sobre la fidelidad y la confianza en las relaciones amorosas. ¿Cuál fue la señal que llevó a Jessica a sospechar de la infidelidad de su pareja? Se enteró de la traición gracias a que fue a buscar unas toallitas húmedas y observó que la bolsa de trabajo en ese entonces su pareja estaba llena de muchas cosas, pensando que era su regalo de aniversario. La sorpresa de Jessica fue monumental al descubrir unos jeans de mujer claramente de una talla distinta a la suya, junto con tickets de ropa interior y boletos de entrada para un concierto de OV7 y Cava. Estos hallazgos dejaron en claro la infidelidad de su esposo. Conmocionada por la situación, Jessica recurrió a su amiga Mariana Botas en busca de apoyo y orientación tras enterarse de la traición de su esposo mediante un mensaje en su teléfono celular. ¿Qué harías si descubrieras una traición que cambiaría tu vida en un instante? Toda la historia que yo tenía hecha en la cabeza, esa vida perfecta, esa familia que iba a formar, ese todo, se destruyó en un segundo. Y es que Jessica nunca imaginó que su mundo perfecto se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Cuando descubrió la traición que marcó el fin de su matrimonio, decidió tomar las riendas de su destino de una manera que nadie esperaba. Aunque actualmente está feliz en una relación amorosa, Jessica Segura no olvida uno de los momentos más fuertes de su vida. Cuando su exesposo le fue infiel, esa traición la hizo pedazos, pero también recuerda que no se quedó de brazos cruzados y planeó un desquite, en cuanto descubrió que había otra mujer en su matrimonio. Entonces, acudí a un abogado y dije, ¿qué necesito hacer? Yo no quiero seguir con él, me quiero divorciar. Jessica Segura vivió un trago amargo en el pasado. Profundamente enamorada de su entonces pareja, Mario Pasos, con quien contrajó matrimonio con la esperanza de que fuera una unión eterna. A pesar de las dificultades, incluida la situación en la que él no trabajaba, Jessica estaba dispuesta a mantener su compromiso. Sin embargo, nunca imaginó que descubriría siéndole infiel. Si se sienten así derrotas y están pasando por un momento, ustedes pidan, enfóquense en ustedes y se los juro que las cosas llegan de una manera impresionante. Recientemente, Jessica Segura compartió su cautivadora y desgarradora historia durante una entrevista con Jordi Rosado, donde detalló cómo descubrió la traición de su pareja y cómo enfrentó la dura y triste realidad de un matrimonio fracturado. Esta revelación sincera y valiente proporcionó una visión más profunda de su experiencia personal, resonando con aquellos que han atravesado situaciones similares. Pero no quiero que me quiten mis cosas por las que he trabajado mucho tiempo, porque ya de por sí estoy rota, porque ya de por sí me siento mal. A lo largo de este relato íntimo, destacó la importancia del autoempoderamiento y la independencia emocional. Aprendí que poner mi felicidad en manos de otra persona solo conducía a la decepción y su aflicción. Ahora, abrazo mi propia fuerza y determinación para construir la vida que merezco. A través de altibajos emocionales y momentos de introspección, comparto lecciones valiosas que espero inspiren a otros a encontrar su propio poder interior. Quiero resolver qué hice, man. Me sentía tan culpable. Estaba tan rota que sentí que yo había hecho algo feo. Desde enfrentar la traición hasta sanar el corazón roto, este viaje de autodescubrimiento me llevó a un lugar de fortaleza y renovada esperanza. Jessica dijo, Descubrí que el divorcio no era el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad para crecer y prosperar. Mi historia es un recordatorio de que podemos superar incluso las pruebas más difíciles si nos aferramos a nuestra propia fortaleza interior y nos negamos a ser definidos por nuestras circunstancias. ¿Qué lecciones aprendió Jessica sobre la importancia de mantener el poder y la fortaleza personal en una relación? Jessica invitó a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias y a encontrar el coraje para seguir adelante, incluso cuando el camino parezca oscuro. Es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad y encontrar la luz en la oscuridad. Es difícil creer que todo lo que construimos juntos pueda desmoronarse en un instante, ¿verdad? Pero a veces las apariencias engañan y la confianza se desvanece. El tema de la infidelidad en una relación de pareja, mostrando cómo afecta emocionalmente a la persona engañada. Jessica experimenta una mezcla de emociones, desde la sorpresa y el coraje hasta la tristeza y la sensación de traición. Este tema invita a reflexionar sobre la confianza en las relaciones y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. ¿Qué acciones tomó Jessica después de descubrir la infidelidad? Jessica muestra un proceso de empoderamiento y toma de decisiones. Aunque inicialmente se siente devastada por el descubrimiento de la infidelidad, decide tomar el control de su vida y no permitir que la situación la derrote por completo. Este aspecto resalta la importancia de la autonomía y la fortaleza personal en situaciones difíciles. Su experiencia la lleva a cuestionar los patrones preestablecidos sobre el matrimonio y el concepto de, felices para siempre. Esta reflexión invita a cuestionar las normas sociales y a buscar una definición personal del éxito y la felicidad en las relaciones. Aunque Jessica experimenta el deseo inicial del desquite hacia su esposo infiel, eventualmente decide enfrentar la situación de manera más constructiva, optando por el divorcio y el empoderamiento personal en lugar de buscar represalias directas. ¿Cómo se llevó a cabo la confrontación final con su pareja en el restaurante y cuál fue su reacción? En cuanto la actriz descubrió que su entonces esposo le estaba siendo infiel, lo que hizo no fue enfrentarlo de inmediato. Se tomó su tiempo para reunir todas las pruebas, capturas de pantalla, tickets, mensajes y todo lo que pudo juntar. Lo colocó todo junto y organizó una cena romántica. Puesto que ya estaba cerca su aniversario, así que celebrarían con un momento especial. Como reaccionó inicialmente su pareja cuando confrontó con la evidencia, o al menos eso es lo que creía Mario, pues al acudir a la cena, Jessica Segura le entregó todas las pruebas y le dijo que ya sabía de la infidelidad, por lo que le pidió el divorcio. De esa forma la cena romántica por su aniversario terminó en la despedida y el fin de su matrimonio. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.